Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. San Antonio recibió una subvención federal de 4.4 millones de dólares para abordar los problemas de seguridad en una de las carreteras más peligrosas del histórico West Side. El programa Vision Zero SA de la ciudad utilizará los fondos para crear ocho cruces a mitad de cuadra en la calle Sarzamora durante los próximos dos años. Sarzamora es una de las 10 calles identificadas como especialmente peligrosas para peatones y ciclistas. La investigación de la Administración Federal de Carreteras predice que los residentes de Sarzamora pueden esperar una reducción del 56% en los accidentes de peatones. Un ladrón irrumpió en la camioneta del jefe de policía de San Antonio, William McManus, la semana pasada. SAPD dice que el ladrón irrumpió en la Chevy Tahoe 2021 de McManus mientras estaba estacionado afuera de su casa en el vecindario de Monte Vista. Le quitaron el chaleco balístico. Según la policía, un transeunte notó a alguien vestido con una sudadera con capucha roja dentro de la camioneta que escapó a pie. SAPD no ha publicado más información sobre el incidente. El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde UCISD, por sus siglas en inglés, no continuará con una revisión independiente de la respuesta de la policía del distrito al tiroteo en la escuela primaria Robb. Un portavoz del distrito le dijo a Uvalde Leader News que detuvo la revisión después de haber obtenido los documentos necesarios sobre la respuesta de cuatro investigaciones diferentes. Esto incluye informes de un comité de la Cámara de Representantes de Texas, el Centro de Seguridad Escolar de Texas, la Asociación de Jefes de Policías Escolar de Texas y el Departamento de Justicia. Todos menos uno de los oficiales de UCISD empleados en el día del tiroteo han terminado su empleo en el distrito. El gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para varios condados de Texas, después de que cientos de miles de residentes de Texas se quedaron sin electricidad durante días. Muchas partes del estado quedaron cubiertas de hielo durante la tormenta de la semana pasada que derribó líneas eléctricas y árboles. El condado de Travis, donde se encuentra Austin, es uno de los condados que figuran en la declaración de desastre. Los funcionarios de Austin fueron muy criticados por lo que algunos dicen que fue una respuesta fallida tras la tormenta con retrasos en la restauración del suministro eléctrico. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únese a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. El apoyo para TPR viene de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de Texas a ser seguros y sólidos. Obtenga más información sobre cómo Texas Mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas más en Texas Mutual punto com diagonal better.